de aquí de la policía en San Francisco de Macorís. Y es, yo vi una acción en el día de ayer que al verla sentí hasta impotencia. Y es con respecto a las acciones y al cumplimiento de las medidas de bioseguridad en medio de esta situación del COVID-19. Me refiero a que es una norma, ¿verdad?, y una responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos de andar siempre provisto de nuestras mascarillas y tratar de mantener el distanciamiento social, evitar esa aglomeración de personas, cosa que aquí no se está cumpliendo durante el periodo de este COVID-19. Cuando digo que sentí anti-impotencia, me refiero, por ejemplo, en el día de ayer yo vi una patrulla de la Policía Nacional que andan en las camionetas, en la guagua, detener a una persona que iba desplazándose en su motor y porque el motorista no llevaba su mascarilla, lo detienen, montan su motor en la camioneta y se lo llevan detenido. Por ahí mismo viene otro joven que viene con su pelota de baloncesto que va rumbo aquí al Complejo Juan Pablo Duarte a practicar baloncesto. Lo detienen porque no tiene su mascarilla puesta, la lleven en la mano, también lo detienen. Entonces, ¿por qué yo quiero hacerle un llamado al general de la policía? Para que pueda, por ejemplo, instruir a la policía, óigame, la estupidez más grande es hacer, obligar a que una persona que vaya desplazándose en un vehículo, llámese un motor o un carro, tenga que utilizar la mascarilla. De eso no hay necesidad. Si usted se está desplazando en un vehículo y usted llegó a su lugar de destino, usted se pone su mascarilla y sí se está protegiendo y protegiendo a los demás. Pero no hay necesidad de que usted vaya en un motor y sea obligatorio que tenga su mascarilla puesta. Porque usted no se está protegiendo de nada, pero tampoco va a hacer que otra gente se contagie en el supuesto caso de que usted esté contagiado. Entonces, no veo la necesidad de tener un motorista y que porque no lleva la mascarilla puesta se lo lleven. No, amigo, señor general, con todo respeto se merece. No es correcto. Cuando yo vi esa acción, para no pecar, ¿verdad?, por desconocimiento, pues yo llamé a una amiga neumóloga y la abordé con respecto a ese tema. ¿Cuáles son las posibilidades que hay? Y si fuese correcto esa situación, no, no es correcto. Si usted la lleva puesta, perfecto. Pero si no la lleva puesta, no es obligatorio que tenga que ponerse porque usted no está afectando a nadie. Entonces, vamos a ser un poquito más cuidadosos con ese tiempo porque ya la gente, estamos locos, ¿verdad?, por salir de esta situación, pero si no cumplimos, si no somos responsables, no vamos a salir. Por ese tipo de actitudes, yo no la veo correcta, señor general. Ahora bien, si usted quiere o queremos que realmente se pueda, cumplamos con eso, aquí hay zonas donde vamos a trancar gente, y usted lo sabe, lo sé yo y todo el que me está viendo, donde hay cientos de personas a las seis de la tarde, ingeriendo bebidas alcohólicas, hasta embriagados, sin ningún tipo de protección, llávese, mascarillas. Entonces, ahí sí fuera interesante que se fuese a poner orden para que sí se pusieran sus mascarillas. Pero entonces, no se hace. Y usted lo sabe, lo sé yo, lo sabe todo el pueblo. Por ejemplo, ¿dónde son esos lugares donde se llevan a cabo ese tipo de acciones? Por una persona que va desplazándose por la Avenida Libertad o por una calle, ¿por qué no lleva la...? Porque en un motor, estoy diciendo, en un motor, si usted va a pie, perfecto, tiene que ponérsela. Es obligatorio para que se cuide usted y cuide a los demás. Entonces, vamos a ser un poquito más cuidadosos con ese tipo de cosas. Y lo estamos diciendo aquí en Contacto Diario, que desde marzo, desde marzo, lo hemos estado diciendo. Y estamos invitando, incitando a la gente a que debemos protegernos utilizando las mascarillas, utilizando esto, mire, que es la única forma que tenemos hasta el momento, hasta que ya se comience a vacunar de manera masiva. Esta es la única vacuna que tenemos en el momento. Esta mascarilla e intentar guardar el distanciamiento social. Pero no de esa manera. Si queremos educar de esa manera y todo lo detiene, por favor, pues póngasela. Y de seguro que va a acceder a ponerse. Pero detenerlo y subirle al motor en una camioneta para llevárselo preso. Explíqueme, no entiendo. No creo que eso esté correcto. Así que ahí está mi humilde llamado. Y reiterar, reiterar, que este espacio se ha mantenido siempre. Sergio Romero, quien les habla, y todo el equipo, invitando a que debemos utilizar la mascarilla y mantener el distanciamiento social si queremos realmente que se detenga.